Hoy hay una repercusión muy grande en cuanto a la Navidad. Hay muchas personas que por ahí, aún cristianos mismos, dicen que esta fiesta no se tiene que festejar. Que no se tiene que festejar porque es una fiesta pagana, porque es una fiesta en la cual no es cristiana en su realidad y viendo trasfondos que en cosas tienen razón, no es que no tienen razón. Entonces, hay todas estas corrientes que se están moviendo, están haciendo que mucha gente, aún cristianos, dejen el que está en este momento. Y yo creo que es un error. Porque es verdad que tienen trasfondos paganos, pero nosotros tenemos que ver lo siguiente. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Satanás siempre quiso ser igual a quién? A Dios. En el libro de Ezequiel él dice que iba a subir y se iba a sentar en el trono y que iba a hacer todo de la misma manera que lo hacía Dios. Podemos ver que en los cultos paganos, aún lo podemos ver en las tribus indígenas y todo eso, que siempre hay sacrificios de sangre como Dios lo estableció en la adoración de animales hacia él. Y aún lo podemos ver hasta hoy. Si uno hoy puede y ve cuando al ocultismo, a la magia negra y todas esas cosas, se dan cuenta que es el sacrificio con animales. Satanás sigue pidiendo sangre, usan gallinas, usan diferentes tipos. Y así podemos ver que él siempre quiso meterse y compararse a Dios. Si vamos un poquito más, podemos ver que Dios se muestra al mundo como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando lo vemos en el libro de Apocalipsis, lo podemos ver como la bestia, el falso profeta y el dragón. Entonces, la Navidad es algo que tiene paganismo y que el diablo es tan astuto que quiso hacer que la gente pierda verdaderamente el sentido de esta fiesta. Cuando nosotros llegamos a la Navidad, amamos el arbolito, se arma abajo el pesebre con los reyes, pero no lo veamos del lado cristiano. Veámoslo del otro lado. ¿Quiénes son los personajes de la Navidad? Los más importantes. Papá Noel es el más importante. Y después los reyes, porque después de la Navidad, los chicos esperan los juguetitos. El que pasa más desapercibido de todos, ¿quién es? El niño. ¿Sí? Y Satanás lo logró, porque Papá Noel es Odín, es un dios pagano, al cual disfrazó y lo llevó a la cumbre y lo logró. No, la gente hoy no entiende el propósito de la Navidad. Y hay mucha gente que lo disfruta y tiene la Navidad para comer, para embriagarse, para hacer bailantas, ¿sí? Y aún muchos otros para aprovechar y engañar a su esposo y a su esposo y así. Porque lamentablemente el sistema es así. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿Por qué esta fiesta es tan importante y repercute tanto en el mundo entero? ¿Por qué? Vamos a ir a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 vamos a encontrar la genealogía de Jesús. Y después va a empezar a describir en el capítulo 18 el nacimiento de Jesús. Y cuando lo empieza a describir, desde el versículo 18, vamos a leer primero, vamos a ir al versículo 23 para empezar. Dice así. He aquí una vez que inconcebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por que un día me insta a morir en la cruz para salvarnos. Y perdónanos porque muchas veces nosotros no valoramos lo que hiciste por nosotros, Dios. Y ayúdanos ahora a entender lo que hiciste por amor a nosotros y que otras personas también lo puedan entender y que ellos puedan tener la tranquilidad de que si un día se mueren van a estar en la tranquilidad contigo. Y que no le tengan miedo a la muerte. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza diciendo el versículo 18. Así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en el cielo y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Entonces, comienza mostrando una situación en la cual José quería dejar a su esposa. ¿Por qué? Porque si el pueblo se enteraba que estaba embarazada y ellos no estaban casados, tenía que morir. Era la ley en ese momento. Y el que adulteraba tenía que morir. Entonces, él no queriendo infamarla, dice que agarró e intentó dejarla secretamente. Y apareció el ángel para darle paz. Y decirle, dos veces le dice, José, José, lo que es nacido, lo que está engendrando, es del Espíritu Santo. Estaba diciendo, esto es sobrenatural. Esto no es que ella tuvo relación con una persona, es una persona sobrenatural la que está acá. Es santo y tiene un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y vamos a ver, en el versículo 21, le da tranquilidad diciendo que del Espíritu Santo es. Y le va a decir el propósito. Dice, Y dará luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él agarra, ellos, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, al Salvador, y ellos sabían que estaba cerquita. Cuando le dicen, el Espíritu Santo es, obviamente, le agarra más tranquilidad, José. Pero con esto le sigue dando ánimo. Y le dice que esta persona, no solamente es fruto del Espíritu Santo, sino que le dice que va a salvar, salvará al pueblo de sus pecados, y lo llamará Jesús. Jesús significa Salvador. Por eso dice que salvará al pueblo de sus pecados. Ahora, ¿cómo que lo va a salvar de su pecado? ¿Qué era? ¿Por qué había que salvarlo de sus pecados? Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 21. Está hablando de la ley, y Jesús le dice, yo no vine a desacreditar la ley, vine a cumplirla. Y le dice después, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús agarra y le dice, ¿sabe qué? El tema no es cumplir la ley y van a quedar libres. Le está diciendo, malas palabras que digas, maltrato que hagas hacia otras personas, es pecado. Y el pecado te expone a que cuando termine la vida, fases tu vida en la condenación eterna en el infierno. Ahora, ellos seguramente quedaron ahí impactados en cuanto a esto. Es por eso que la palabra de Dios en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Sabemos que Dios creó a Dan y a Eva y los creó con el propósito de que vivan por la eternidad y que tengan una relación con Dios. y Dios los creó dándole, capacitándolos y con la oportunidad de que ellos puedan decidir emoción, intelecto y voluntad. Ellos podían pensar, podían sentir y podían tomar la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Dios los creó, Robozo. En el momento que Satanás va y le ofrece algo, ellos deciden pecar. En el momento de pecar, Dios les dijo que iban a morir porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6.23. Entonces, en el momento que ellos pecaron, el pecado pasó a todos nosotros. Esa palabra muerte significa separación y hay dos separaciones, hay dos muertes en la vida. ¿Estás loco? ¿Cómo que hay dos muertes? Sí, como esa palabra significa separación, la primer muerte es la separación de nuestro alma, de nuestro cuerpo. Sabemos que cuando decimos que una persona murió es porque se fue ¿qué? El alma, el espíritu. Entonces, si vos muerto vas y le cortás un brazo o vas a gritar, no grita. ¿Por qué no grita? Porque se fue lo que le daba vida. Lo que verdaderamente hace que la persona sienta, llore y todo lo que quiera es el espíritu, el alma. Cuando el alma se va, la persona ya no siente nada cuando la cortás el cuerpo, ¿no? El alma sigue sintiendo y todo, pero el alma esa tiene que ir a algún lado. Primer muerte, separación del cuerpo, del espíritu del cuerpo. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la separación de nuestra alma, lo que salió de nuestro cuerpo, por la eternidad de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Yo soy pecador, tan pecador como cada uno de nosotros y de las personas que está afuera. Y nosotros, por pecadores, estamos separados de Dios. Por eso Romanos 3.23 ahora, dice, por cuando todos pecaron y están destituidos, destituidos y separados. Yo, por pecador, estoy separado de Dios. O sea, que si yo muero físicamente, voy a adquirir la segunda muerte, que es, ¿qué? La separación por la eternidad de Dios. Y si estoy separado de Dios, ¿a dónde estoy condenado a ir? Al lago de fuego, al infierno de fuego, como decía acá. Cada uno de nosotros, lamentablemente, por ser pecadores, merecemos ir a aquel lugar. Porque Dios es santo y Dios no puede vivir con el pecado. Ahora, Dios empieza a darle tranquilidad, José. Le dice, la persona que viene acá no es cualquier persona, es fruto del Espíritu Santo. Y dice, y salvará al pueblo de sus pecados. Tanto vos como yo somos pecadores y necesitamos quitar esto de nuestra vida para poder estar con Dios en la eternidad. Ahora, sigue y le dice, he aquí una virgen, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a su hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios le da tranquilidad diciéndole que es fruto del Espíritu Santo, Dios le muestra que va a salvar al pueblo, pero si él tenía dudas, le está diciendo, ¿sabes qué? Soy yo, soy Dios que vino al mundo para salvar. ¿Cómo que soy Dios que vino al mundo para salvar? ¿No son personas diferentes? La palabra de Dios veíamos recién que decía que la paga del pecado es muerte. Vos y yo morimos pero no podemos pagar nada. Nada podemos pagar porque somos deudores. Entonces, el pecado se cobra con nuestra vida. Una persona que no tuviese pecado tenía que venir a morir en la tierra para pagar por tu pecado y por mi pecado para poder salvarnos. Y la única persona sin pecado es Dios. Pero dice en su palabra que Dios no puede morir porque Dios es Espíritu y es eterno. Una persona que es eterna no puede morir pero Dios en su amor dice que antes en el principio de la creación Él ya sabiendo que nos iba a crear a nosotros y que le íbamos a fallar dice que Él nos dio la solución y la solución era que Él se iba a tener que humillar y hacerse hombre. Por eso dice la palabra de Dios que como Él no puede morir y la paga del pecado es muerte y el único que no tiene pecado es Dios pero como es Dios y no puede morir Él tenía que hacerse hombre para poder morir y dice en su palabra que su espíritu bajó una mujer llamada María y de aquella mujer llamada María nació este niño llamado Jesús y dice que ese niño vino al mundo no para hacer milagros y para hacer cosas buenas como lo muestran muchas religiones Jesús Jesús no vino al mundo para eso aunque dice su palabra acá como le leíamos recién que Él iba a venir a salvar de los pecados pero la paga del pecado ¿cuál era? la muerte Él vino al mundo a morir para salvarte a vos y a mí Él hizo milagros Él hizo muchísimas cosas pero lo hizo para que el pueblo de Israel viera que era verdaderamente ser Mesías que era prometido para ellos pero ellos no quisieron pero Él tenía que terminar en la cruz porque la paga del pecado es muerte y ahí Él estaba muriendo por amor a vos y por amor a mí pero todo no queda ahí porque es verdad que Él murió para pagar por tu pecado y por mi pecado y quizás me estés diciendo Miguel yo entiendo eso yo soy un pecador igual que vos y sabés qué yo entiendo que Jesús murió para salvarme y si yo me muero por ser pecador yo iría al infierno pero cómo hago para limpiar mi pecado cómo hago sabés qué Dios lo hizo muy fácil hoy las religiones te dicen que si vos no le das plata a Dios no vas a prosperar hoy las religiones te dicen que para poder estar con Dios y arreglar respuestas tenés que darle y tenés que te inventan muchísimas cosas pero fíjense qué simple que es Dios la palabra de Dios en Juan 1.12 fíjense lo que dice este es un versículo muy conocido y dice así más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios nosotros a veces pensamos que todos somos hijos de Dios y es mentira hijo de Dios es aquel que es adoptado por Dios ¿sí? vos no podés decir que el hijo de tu vecina es tu hijo tu hijo es aquel en el cual vos tuviste una relación con tu esposa y ahí creció y si le hacés una cara decís exacto te vas a dar cuenta que es tu hijo y vaya esposa ¿sí es cierto? bueno vos un hijo tuyo es porque lo engendraste porque lo engendraste y lo hicieron entre ustedes para poder ser hijo de Dios nosotros tenemos que ser adoptados por Dios toda la creación todo ser humano es creación de Dios Dios nos creó a todos y es real pero no todos somos hijos de Dios ¿quién es hijo de Dios? dice la palabra de Dios más a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios esa palabra potestad es autoridad te da la autoridad de ser hecho hijo de Dios ¿a quién? aquel que cree que Jesús es Dios que se hizo hombre y vino al mundo a morir para pagar por tu pecado y por mi pecado y darnos la vida eterna esa persona que cree eso pero no solamente cree sino que le dice Dios yo te pido que limpies mi pecado con la sangre de Jesús dice que a esa persona que le pide eso lo está recibiendo ahora si yo digo no, ¿sabes que? es muy linda tu historia Miguel pero yo no creo en la Biblia no quiero nada dejame así que entreviene está bien cada uno es libre de creer lo que quiera nadie lo puede obligar pero Dios te está dando la oportunidad de ser salvo si no lo sos porque Él te ama y Él te está llamando si vos le decís yo no quiero saber nada está rechazando su regalo pero si vos le decís a Dios yo quiero eso quiero que me limpies es porque lo está recibiendo ahora todo lindo Miguel me decís que yo soy un pecador igual que vos que si me muero por pecador me dejo ir al infierno me decís que Jesús murió para para limpiar mi pecado que si yo le pido que limpien mi pecado Él me salva pero ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es? ¿por qué Jesús? ¿por qué yo tengo que creen en Jesús? Primera de Juan 1.9 1.7 perdón dice lo siguiente pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado ahí está el secreto por eso Jesús es la única persona en la cual puedo creer por eso las religiones no me pueden salvar la palabra religión viene del latín religar que significa intentar unir la religión intenta unir esa relación que se rompió entre entre nosotros y Dios por causa del pecado pero la religión no lo puede lograr porque no puede quitar ¿qué? el pecado por eso las cosas buenas que nosotros hagamos no pueden llevarnos a Dios porque no puede quitar ¿qué? el pecado lo único que puede quitar el pecado es que la sangre que denamó Jesús en la cruz porque es Dios que se hizo hombre y un día nació en un pesebre y Él creció con el propósito de ir a morir para salvarnos a nosotros y por eso Apocalipsis 1.5 cuando vamos a Apocalipsis 1.5 se repite y dice así dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre fíjense esto acá hay una contradicción ¿cómo puede ser? dice y de Jesucristo el testigo fiel está hablando de Jesús ¿no? el primogénito de los muertos y el soberano de la tierra al que nos amó como que cambia a otra persona ¿no es cierto? al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre acá repite el mismo patrón que veíamos en el cielo lo llamarás Emmanuel que es Dios con nosotros encierra la salvación y muestra que Jesús es el mismo Dios que vino a morir por nosotros en la cruz para limpiar nuestro pecado ¿sabes qué? Dios te ama y Dios me ama y es lo único que te pide que puedas poner su fe tu fe en la persona de Jesús y pedirle perdón por los pecados y pedirle que te limites los pecados con la sangre de Jesús y que te debiletean Dios no te pide plata no te pide nada Él es dueño de todo el mundo Él quiere salvarte porque sabe que vos y yo estamos vivos pero por causa de nuestro pecado estamos muertos ¿entienden lo que les digo? ¿no? nosotros estamos vivos pero estamos muertos ya porque por nuestra condición nosotros directamente aunque estemos vivos sabemos más dónde tenemos que estar si morimos y Él quiere sacarnos de ahí quiere darnos la vida eterna y quiere que cuando termine nuestra vida acá podamos estar con Él en la eternidad hoy vemos un montón de videos que dicen no, es pagano es pagano es pagano es pagano Jesús nació o no nació la palabra navidad viene del latín nativitas que significa nacimiento si Jesús nació ¿podemos festejar esta fiesta o no? la podemos festejar pero tiene que haber un propósito importante ¿cuál es el propósito? que nosotros en ese momento podamos hacer memoria de esa persona que vino a dar su vida por nosotros para salvarnos es lo que nosotros y aún cristianos no le damos el propósito que le tenemos que dar a esa fiesta pensamos en el arbolito pensamos en otra cosa pensamos en la fiesta pero es el momento en el cual todo el mundo está abierto para que le puedas hablar de quien de la persona que vino a morir para salvarnos y muchas veces no lo hacemos el propósito de la navidad es poder recordar que un día el Dios eterno se hizo hombre y se humilló a ser hombre y se humilló a morir para salvarte a vos y a mí que su sangre limpia nuestros pecados y que podamos compartírselo a otros en este día ¿sabés lo que se festeja en este día? ¿vos sabés por qué se festeja la navidad? ¿sabés qué? y las personas en este momento están abiertas y no es para meterle una religión o levantarle la cabeza es para compartirle que Dios los ama y los quiere salvar las personas van a tomar su decisión después Satanás logró el objetivo nosotros tenemos que hacer que eso se revienta y darle el verdadero propósito a la navidad no es la fecha del nacimiento es verdad no es la fecha pero él nació de verdad y nosotros tenemos que hacer preferencia a eso quizá nos acostumbramos a la vida cristiana y venimos a la iglesia y aún no valoramos la muerte de Cristo por nosotros nosotros tenemos que dar un gran valor a esto en nuestra vida o quizá nunca escuchaste esto nunca escuchaste que por pecadores que por pecadores merecemos ir al infierno que ni las religiones ni las buenas obras pueden limpiar nuestro pecado quizá pensábamos que era lo correcto pero la palabra de Dios nos muestra que la sangre de Jesús es lo único que puede limpiar el pecado y quizás hoy te das cuenta de eso y quizás quieras pedirle a Dios que limpie tu pecado Él no te va a obligar ni nosotros te podemos olvidar pero Él hoy te está queriendo regalar la salvación y lo único que tenés que hacer hoy es pedirle perdón a Dios por tus pecados y pedirle que te lo limpie con la fe de Jesús te lo limpie con la fe de Jesús y que te lo limpie y que ya